¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Tavancura patea de nuevo Tavancura Colegio Grace que quizás pide otra patada Bueno, el tackle Juego para el Colegio Grace Entrega balón ¡Ay! Esa pero está pescada Pescadísima Tavancura que mira Bueno, float ¡Ay! Casi se le cae Y parece que se le cayó Scrum para el equipo de Grace Que se salva de ese embate Ingresa el balón para el Colegio Grace Disputado del Scrum sale para la Grace Y se viene una patada ¡Ah! Patada que sale directa Va a ser line out para el equipo de Tavancura Prácticamente la mitad de cancha Bueno, el line para el equipo de Tavancura Un balón para el equipo de Tavancura Un balón que se le complica Y la recupera finalmente el Colegio Grace ¡Ay! Se demoró mucho en pegar la pelota La estaba cargando Se le quedó el botón apretado Y es Nocón Volvemos al Nocón Es Scrum para el equipo de Tavancura Es Scrum para el equipo Grace ¡Ay! 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 ¡Tremendo gol! ¡Aplausos! 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 ¡Bienes! ¡Bienes jugando, no vas allá! ¡Aplausos! Juego para el equipo Grace Que recibe la pelota de Tavancura ¡Saga! 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 como se vio Tabancura habían quedado los jugadores pasados se levantó y la tomó y es strike para el equipo de Tabancura marcador que va 5-0 a favor del local es exitoso esa patada de conversión es exitosa y el marcador queda 7-0 a favor de Tabancura patea el equipo del Grace recibe Tabancura jugando por la orilla bueno el tackle desde el RAC juega Tabancura entrega balón juega el pasamanos tiene que seguir entregándola es el último no alcanza a hacer la media luna pero si alcanza a ganar metros Tabancura que está jugando ahí en mitad de cancha seguro paso a paso ganando metros se viene el juego para el equipo de Tabancura que se pasa uno ahí RAC juega el equipo de Tabancura y por el ciego se va no había defensa de ningún tipo es un try simple para el equipo de Tabancura que ya va 12-0 a favor frente al Grace que se empieza a subir en el equipo de Tabancura se pone el tipo de taban校 y se pone la abuela y se pone el tipo de Tabaccura Va a patear al equipo del Grace, del colegio Grace, va a recibir esta bancura con muy poca presión, muy holgado. La bancura que avanza. Y ahora sí se va a lanzar por la orilla, ha visto un espacio gigante, le pisa y finalmente va hacia afuera, nuevamente hacia adentro, busca, gana la espalda del Wynn. Y llega Lingoli, marca un try por mérito propio con 50 metros corridos, el marcador va 17 a 0 a favor de Tabancura. Y con eso el marcador va 19 a 0. ¡Gracias! 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 Juego para el equipo de Tabancura al recibir esa patada, se lanza la carrera, agarra confianza, cuadra la marca y entrega otro más por la punta, por la orilla. ¡Ah! Y el jugador que en vez de cerrar, en vez de buscar cerrar al portador, buscó cerrar el pase y le entregó el try en la punta. Nuevo try para el equipo de Tabancura, muy esquinado, marcador 24 a 0. Balón que se va desviado, el marcador se mantiene 24 a 0 a favor del equipo de Tabancura. ¡Gracias! 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 Juego para el equipo de Tabancura después de la patada Vio espacio por el Ciego Alcanza a darle offload La carrera negativa del jugador Que causa estragos Casi intercepta el equipo de Grace Finalmente Tabancura es el que se queda con la pelota Con el tackle Hace un retorno Mucha defensa por parte del Grace Está en esa parte de la cancha Y fuerza al no con Es scrum para el equipo del Grace Dale, si ustedes avancen, avancen, avancen Siéntelo ¿Qué nos está haciendo con ustedes ahora? ¡Sí! 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 Se viene el scrum a favor del equipo del Grace Del colegio del colegio Grace Juega desde el scrum Transmite Falta uno que cuadre ¡Buena la carrera! Se puede lanzar el jugador Le falta un apoyo a quien llega Juega el equipo del Grace Un tanto ilegal Esa sacada del rack Y el Grace que va a hacer Un retorno hacia el otro lado Juego Pisa para adentro Para que se hace un retorno Se va a pisar para adentro Juego para el Grace Bueno la defensa de Davancura Que mantiene al Grace A raya Y es un balón que está libre Y se lanza ahí locamente El jugador del Grace A recuperar esa pelota Me da la impresión Que no alcanzó a controlarla bien Sí alcanzó a controlarla bien Y el juego para el Grace Es un free kick para el equipo El Grace dice el árbitro Está jugada Juego para el Grace Quería buscar a alguien para el offload No había nadie que apareciera claramente Se la guarda Desde el rack jugando El equipo blanco Que lleva el pelón hacia adelante Buscando ahí Un lugar infestado De defensores Nuevamente buscando por la base Donde están todos los jugadores De Davancura Y acá hay un penal La roba el equipo de Davancura Y retención Nos queda el último minuto de partido Y penal para Davancura Que va ganando 24 a 0 Frente al colegio Grace Ahí juego Eso juega Ahí avanza El jugador del colegio Davancura Quería llevárselos a todos Bueno el Daming Como entrega Ahora Falta uno más Y Ahí no con ahí Era antes el pase Scrum para el equipo Del colegio Grace Estamos muy cerca del tiempo Vale Frente al colegio Grace ¡Vamos! VAMOS 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 A PAS Juegos para el equipo del colegio Grace Buena la entrega del balón a la espalda Y parece que es un balón robado por parte de Tabancura Y comete no con, Tabancura al robar la pelota Y es Scrum para el equipo del Grace Ya estamos con el tiempo cumplido Está jugando bien el colegio Grace Buena carrera Un tackle levemente anticipado Pero preciso para causar Scrum Y que con esto se acaba el partido Marcador final 24-0 a favor de Tabancura Y ahora si vamos al último partido de la fecha El Tripurma y Nido de Águila Por lojos el partido más esperado de la jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!